Hola, soy Erichibu, erichibu.com y hoy vamos a hablar del KISS. ¡Empezamos! Bueno, en inglés, KISS, keep it, simple, stupid, déjalo sencillo, estúpido. Pues eso es una cosa, una regla que debes aplicar a todo, muchas veces en la vida, pero aquí estamos hablando de fotografía y de vídeo. Es un vídeo corto, te voy a dar un poquito, encaminar hacia la reflexión y pensar un poquito. Veo mucha gente que empieza en fotografía y mi madre, ¿cómo se complican la vida? No son capaces de usar un flag, quieren usar dos, tres. No son capaces de hacer una foto al lado de su puerta, ¿no? Tengo que hacer 100 kilómetros en coche, buscar la localización increíble, es intentar hacer una foto, ¿no? Hay pasos, pero te garantizo que el paso hacia mejorar tu técnica es la sencillez. Ir poco a poco, pero desde cosas sencillas. Antes, hace años, la gente compraba una cámara, hacían fotos a las flores, a la casa al lado de la suya, a una puerta y tal. Cuando ya entendían un poquito el dominio de la luz, entendían más o menos cómo funcionaba, sobre todo en la época analógica, que el error era caro, ¿no? Poco a poco iban mejorando su técnica. Y cuando ya estaban un poco mejor, se atrevían con los retratos. Y cuando se atrevían con los retratos, antes de pedir a una persona posar, habían pensado bien cómo hacer la foto, no sé qué. Eso se murió. Con lo digital es disparar, 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 disparar. Y cuando la foto sale mala, es un problema de material. Entonces hace falta mejor material, más material, no sé qué. Pero nunca se cuestiona el conocimiento del fotógrafo. Y no, ahí está el problema. Tienes que hacer la cosa sencilla, fácil. Tienes un objetivo que te vino con la cámara. Ese objetivo, por mucho que lo llamen pisa papeles muchas veces, aprende a conocer sus límites. Y céntrate, céntrate. Empieza poco a poco. Veo gente, hace una semana que tiene su primera cámara, que ya están mirando comprar un objetivo macro, porque quiere hacer florecitas. Y cuando tiene el objetivo macro, le hace falta un fisheye, un ojo de pez, para hacer fotos súper, 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 hiper gran angular, que hace una cosa redonda. Y cuando aún todavía no ha entendido ni el macro, ni el pisa papeles, ni el fisheye, ya quiere un súper teleobjetivo para hacer fotos de animales a 3.000 metros. Y todo así. Sencillez. Y eso en todo. Aprende poco a poco. No te compliques. Da pasos. Si tú vas a aprender a cocinar, no vas a aprender haciendo trufa negra desde el primer día. Te vas a enseñar a freír un huevo. O cosas sencillas. Y cuando ya consigas hacer la cosa bien, entonces podrás complicar el menú. Y el quiso es aprender a hacer la cosa de forma sencilla. Configuración de cámara sencilla. Ni has leído el manual de la cámara. Vamos a empezar por ahí. Léete el manual de la cámara. Situaciones de hacer fotos sencilla. Técnica sencilla. Y tú complica a medida que es necesario. Si, por ejemplo, voy a hacer una foto con flash. Si con un flash la luz está bien, ¿para qué quiero un segundo? Si con un flash la luz no está perfecta, veo qué hacer con un segundo. Y si con dos flashs la luz está bien, ¿para qué quiero meter un tercero? Y así. Lo mismo. Gente dice, voy a hacer foto de una modelo. Pues una foto de una modelo, al final no es una modelo, es una persona que posa. Porque modelo es un título profesional. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Vamos a llamar modelo a quien sale en la foto. Empieza a decir unas poses. Que hace falta ser acróbata. ¿Por qué? Porque ha visto una revista, cuando es una revista, y no lo de otro fotógrafo, por Facebook, la revista, una pose espectacular. Y está pidiendo a una persona que no tiene ni idea de posar, hacer esa pose. Pero no solo esa persona no tiene ni idea de posar, sino que el fotógrafo no tiene ni idea de cómo explicar hacer la pose. Resultado, un churro, una foto mala. Y la coloca en Facebook, mil personas dicen, ¡Wow! ¡Qué fotón! Y ya se cree que ha llegado. Y como se cree que ha llegado, va complicando más. Sobre una base que no tiene ni idea. Así que yo mi mayor consejo, Kiss. Keep it simple, stupid. Déjalo sencillo, estúpido. ¿Por qué? Así vas a aprender de verdad. Se camina antes de correr. Y cuando se sabe correr, antes de hacer una maratón, se hace mil metros. Luego dos mil, luego cinco mil, luego diez mil, y un día la maratón. Y luego veinte mil, y un día la maratón. ¿Vale? Así que eso es mi mayor consejo. Muchísimas gracias por ver ese pequeñito video. Te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botón por aquí. Hay una campanita para recibir aviso cuando subo un video nuevo. Tengo mi sitio web, erigibo.com, mis cursos en video, erigibo.com, barra, cursos online. Cualquier pregunta me pueden mandar un email a info.erigibo.com o dejar un comentario. Y debajo tengo la lista de mi material de todo lo que yo tengo, más o menos, lo más importante, con enlace a Amazon tanto de España como de Estados Unidos, por si te interesaría comprar a través de mi enlace, que eso me da una pequeña comisión que me echo una mano. Y a ti te cuesta lo mismo. Mil gracias y hasta muy pronto. Chao. Mil gracias.